Tú, maldita corrupción, por su culpa estamos en esta condición Necesitamos un país en construcción, busca una imperfección Culpa de esta puta putrefacción, busca como una película la cámara y la acción Diferes del gobierno, su presidente es su líder paterno Sociedad que se hunde en el laberno Que te va a calentar cuando ahora llega el invierno Vamos a manifestar y de ninguna manera las personas nos van a callar Ni controlar, ni manipular, somos el pueblo Nos sufrimos y nos jodemos para darle de comer a esta ciudad rata del gobierno Pinchos policías creen que con su ser la ley nos van a maltratar Pero eso si nos tienen es que matar Maldito político, hoy vengo a un análisis crítico Con lógica por un policistástico Maldito corrupto, han acabado con el Estado El pobre está a tu lado, el cajido Como que no lo apoyamos y no estamos en su recuerdo Y no puedo hacer crítica, sino que solo aparece en el tiempo de política Cuando necesita de la población, aprovechando la ocasión Maldito senador y diputado, no quieren quitar el barrilito Sabiendo que es un dinero robado, sale Estado Y no defiendes en que infierno estamos viviendo Pero la oposición todavía no corrupta que el gobierno Y te traen un mensaje para conformar Y creen que es la paz, mi voz a nadie lo va a conquistar Con la canata que se entrega en Navidad Y sale en RD ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El problema de los venezolanos es la ausencia de democracia Y ha sostenido que la recuperación de la calidad de vida en Venezuela Pasa por el cambio de rumbo político Para afirmar que mientras ese cambio de rumbo no ocurra Se profundizará la crisis económica y social En la que está sumergida el país ¡Suscríbete al canal!